En esta ocasión vamos a hablar de strings en CsR 2.0. En concreto vamos a ver cómo podemos leer y guardar datos en un archivo que tengamos en el disco duro de un determinado ordenador. Bien, para ello vamos a crear dos métodos. El primer método se va a llamar guardar datos. Y vamos a pasar como parámetros por la ruta del archivo con el que queramos trabajar. Y los datos que queramos guardar. Bien, para trabajar con strings en CsR 2.0, fijaros que tengo incluido este nombrespace que es System.io de Input-Output que me ha permitido trabajar con diversos strings en CsR 2.0. Tanto archivos como strings de memoria y demás tipos de strings que pueda necesitar en CsR 2.0. Bien, para trabajar con el archivo lo que hago es calcular una nueva base de tipo FileStream. En el cual le asigno la ruta del archivo al que quiero trabajar. El modo de acceso, en este caso vamos a guardar datos, se supone que el archivo está creado. ¿De acuerdo? O podemos especificar, por ejemplo, que lo cree o que cree uno nuevo si no existe y demás. Bueno, en este caso podemos especificar Open or Create. Es decir, abrirlo y si no, crearlo. El modo de acceso, en este caso lo vamos a escribir dentro del archivo. ¿De acuerdo? Y fijaros que este objeto me permite trabajar con distintos métodos. En este caso con Write. El cual me va a permitir escribir un determinado buffer de bytes dentro de ese archivo. Bien, esto es una tarea, en este caso, para escribir cadenas de texto un poco tediosa. Para yo poder hacer uso de esto, pues tendría que definir un encoding. En este caso podemos usar, por ejemplo, el TF8. ¿De acuerdo? Y en este encoding yo podría, pues, por ejemplo, leer y escribir bytes, transformar una cadena de texto en bytes y transformar un determinado grupo de bytes en una cadena de texto. Posteriormente yo podría llamar, una vez que tengo ese archivo de bytes, tag-write, para, pues, permitirme escribir esos bytes dentro del fichero de texto. Si bien, esto no lo vamos a hacer porque realmente existe una forma mucho más sencilla de guardar y escribir, pues, lo que son ficheros de texto en archivos con cshare.fet. Para ello lo único que tenemos que hacer es uso de la clase StringWriter que tenemos aquí y pasar como parámetro, pues, ese, en este caso, fileString con el que queremos trabajar. ¿De acuerdo? Fijaros que me permitiría tanto trabajar con un string de tipo fileString, con un archivo, o bien trabajar, por ejemplo, con un memoryString, un string en memoria y demás. Bien, en este caso vamos a trabajar con fileString. Me paso como parámetro ese fileString. Lo que hago es escribir, pues, esta cadena de texto, que se pasa a los datos de una forma sencilla. Bueno, una vez he hecho esto, simplemente lo cierro, voy a poner aquí un mensaje, vamos a poder... Bien, y ahora vamos a crear el método que nos va a permitir, pues, leer, en este caso, datos de un determinado fichero que tengamos en el disco. Bien, de la misma manera que antes, creamos una nueva instancia de la clase fileString, con la diferencia de que en esta ocasión vamos a abrir el archivo, pero el modo de acceso va a ser de lectura. Y ahora, en vez de usar stringWireiter, lo que vamos a hacer es usar stringReader, de la misma manera que anteriormente, pasándolo como parámetro, este string, en este caso, este fileString con el que estamos trabajando. Bien, fijaros que este stringReader tiene un método que me permite leer todo el string que contenga ese fichero hasta el final. Ese método es stringReader, de acuerdo, y yo puedo, pues, devolver este valor en este método. Bien, una vez que tengo eso, yo puedo definir, pues, una nueva ruta a un archivo. Vamos a poner, por ejemplo, este archivo mismo. Vamos a crear una nueva instancia de esa clase coloran, que tenemos aquí. Y vamos a llamar a su método, pues, guardar datos, o el padre del archivo que queremos, guardar, y ahora vamos a leer estos datos, haciendo uso del método LEAR. Bien, esto lo vamos a sacar por pantalla. Fijaros, lo que hago es, primeramente, guardar los datos, ciego el archivo. Por cierto, aquí, vamos a hacerlo de esta manera. Para personalizar esto. De acuerdo, lo que hago es guardar los datos, mostrar el mensaje de que los datos han sido escritos correctamente, y posteriormente llamar a leer datos y leer todo lo que contenga este fichero, pues, hasta el final. Bien, si vamos a ejecutar esto. Creo que tenemos un error. Sí, que no le hemos dado el parámetro a leer datos, en estos casos, para archivo. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Fijaros que los archivos se han escrito, el archivo se ha escrito correctamente, y después hemos leído, efectivamente, lo que habíamos guardado, que eran datos que queremos guardar. Bien, apoyados por estas clases, string writer y string reader, este trabajo es bastante sencillo, cuando lo que queremos hacer, pues, es guardar cadenas de texto o información de tipo text plane en un determinado archivo. Si lo que quisiéramos era complicar esto un poco más, lo que haríamos, como había comentado, era, pues, guardar una matriz de bytes, de acuerdo, que, en este caso, podríamos haberla obtenida con una determinada encoding, por ejemplo, de esta manera, podríamos, pues, en este caso, obtener con este método string s, por los bytes que correspondían a esta cadena de texto que tengo pasada en datos, y posteriormente llamar a fs write, que sería, de esta manera, y pasarle, pues, este valor. De acuerdo, si bien esto era, en este caso, innecesario, gracias al uso de la clase string writer, que nos va a proporcionar, pues, una manera realmente sencilla y muy rápida de poder escribir archivos, cadenas de texto en un archivo, y string reader, para poder leer, pues, cadenas de texto de un determinado archivo que tengamos en un disco.